La actividad de la jornada 15 del torneo Grita México A21 de la Liga BBVA MX Femenil comienza este sábado en Jalisco con un gran partido. Atlas recibe a la América en la batalla por su boleto a la fiesta grande. Ese mismo sábado Cruz Azul recibe en la Noria Necaxa, donde la máquina está obligada a ganar para no salir de la zona de clasificación. Para el domingo hay doble carcelera. Chivas recibe en Verde Valle al Querétaro de Carla Rossi, quien llega con una derrota por lo que no quiere dejar escapar más unidades. El Alfonso Lastra será testigo del duelo entre el Atlético de San Luis y las Rayadas de Monterrey, quienes viven un buen momento y quieren cerrar de la mejor manera el torneo. El día lunes cierra la jornada con cinco partidos. Toluca recibe la visita de las Esmeraldas de León en el Nemesio X. Pachuca le hace los honores a Santos Laguna. Las guerreras llegan con los ánimos a tope tras conseguir por primera vez en su historia un lugar en la fase final. En el norte, justo en Monterrey, Tigre recibe a Pumas en un duelo que será motivo para la capitana de las Amazonas. No te lo puedes perder. Por su parte, Tijuana se mide a Mazatlán FC en el caliente. Las fronterizas no quieren dejar de sumar en busca de su boleto a la liguilla. Finalmente, FC Juárez se mide a Puebla en el Olímpico Benito Juárez. Nos espera una gran jornada. ¡Gracias!